Hola comunidad Bueno, pues parece que ha llegado la calor, ¿no? Pero de verdad de la buena No sé cómo lleváis vosotras lo de tejer ahora sí Con esta calda que se está cayendo Yo lo llevo fatal No sé qué ponerme No sé qué beber Y no sé dónde ponerme Quiero irme a la playa Supongo que como yo estaréis la mayoría Bueno, estamos otro jueves más aquí Esta vez os traigo un proyecto que no os lo traigo físicamente De acuerdo, os iré poniendo las fotos a continuación Para que las veáis He hecho varias fotos De acuerdo, es un proyecto, vamos a decir, a medio o largo plazo Ya que tengo una compañera Que tuvo un bebé el año pasado Y ha estado haciéndole fotos con disfraces de estos hechos de ganchillo Los primeros los compraba en páginas web de estas chinas Pero no hay tallas Pero no hay tallas No hay tallas hasta hace tres meses o así Se quedó sin tallas Y bueno, pues se acordó que tenía una compañera por allí por el trabajo De que hacía ganchillo Y me comentó a ver si yo podía continuar haciéndoles los demás Porque quería hacerle una sesión diferente cada mes Conforme el niño se hacía grande hasta los doce meses Entonces, de momento le he hecho tres proyectos De acuerdo, le hice el de abril El de mayo Y el de ahora de junio Y son los que os voy a enseñar ahora en las fotos Están hechos los tres con caricia y frescor De la página web de Semimex Que os la dejaré abajo en la cajita de información Están hechos todos con ganchillo del tres y medio Bueno, no sé qué deciros Las fotos que yo os pego Las he hecho en un muñeco que le regalaron a mi hija ¿Vale? Le quedan grandes Le quedan raros Pero bueno, para que veáis más o menos como quedan puestos Porque consideré que quedaban más bonitos en el muñeco Que si los ponía encima de una base Y les hacía fotos así de cualquier manera Pues lo que es, pego las fotos por aquí ¡Gracias! Bueno, pues ahora que ya habéis visto todas las fotos No puedo deciros mucho más No los he hecho con ningún patrón De ningún sitio Los gorros están hechos con el gorro básico de la Uyama He empezado con nueve puntos altos y aumentando El gorro de caballero también está basado en uno que tiene a Uyama Pero luego el cubre pañal El disfraz de caracolito Los he sacado un poco a mi criterio viendo fotos por ahí El flotador sí que es totalmente mío Y bueno, pues busqué el amigurumi del cangrejito Y varias cosas Los que me seguís en Instagram Ya habéis visto que os he ido mostrando algunas pequeñas imágenes de los disfraces Y bueno, pues como ya os he dicho Es un proyecto a medio largo plazo Me faltan julio, agosto y septiembre Me faltan... No, mentira, os estoy engañando Me faltan julio y agosto ¿Vale? Porque en septiembre ya cumple los años Y creo que le hará una corona de estas de tela Y como tengo una conocida que trabaja muy bien la tela La se la he recomendado para que se la haga ella Las hace muy bonitas con los números que los puedes aprovechar hasta que el niño cumple nueve años Lleva los números que se pegan con un velcro Y le vas poniendo todos los años hasta los nueve años con la misma corona Y es muy cuqui, así que no la haré yo de ganchillo Pues con esto me despido No sé qué más contaros, la verdad De ese andito, de ese andito que me den las vacaciones La semana que viene habrá vídeo prevacacional Y luego la semana siguiente ya estaré de vacaciones Que os subiré vídeo igual seguramente Lo que no sé si lo dejaré grabado la semana que viene O lo grabaré allí donde esté de vacaciones No lo tengo muy claro aún El problema de grabar allí donde esté de vacaciones Es que luego para editarlo y subirlo no sé cómo me lo haré Así que muy probablemente os lo deje grabado Y cuando vuelva de vacaciones Igual os trae un vídeo grabado en las vacaciones Ya veremos A ver cómo me lo organizo Nada, deciros que gracias otra vez Que los seguidores van subiendo poquito a poquito Que me hace mucha ilusión Que ya lo sé que no son mil, ni dos mil, ni quinientos tampoco Pero que a mí me hacen muchísima ilusión Y que como se dice aquí De mica en mica son plena pica Hasta luego comunidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!